Si buscas a alguien que te ame a morir Alguien que dé la vida por ti Alguien que te dé sin nada a pedir Que se entre sin nada a exigir Hoy te quiero dar la buena noticia Alguien que murió en la cruz por ti Alguien que murió en la cruz por ti Si buscas a alguien que te ame a morir Alguien que dé la vida por ti Alguien que te dé sin nada a pedir Que se entregue sin nada a exigir Hoy te quiero dar la buena noticia Alguien que murió en la cruz por ti Corré 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 la cruz por ti